Música No pues una novela que no ve nadie, que triste es un teatro vacío Actuar frente a un teatro vacío Música Adinerado y alcohólico Prefiero adinerado y alcohólico Música No, en un tranvía llamado ese Música Música La estuva Música 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 Stanley Kowalski Música 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 Como me matas, o sea, me pones a hacer eso, te puedo decir Diego León Hoyos Música 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 Como Estela Música Tener una amiga como Estela Música 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 Ay, a ver, Dios mío, heroína, pero cualquiera. El villano. A todos los lectores de Pulso, yo soy Juan Pablo Urrego y les quiero hacer una invitación muy especial para que vengan acá al Teatro Colón y no se pierdan un tranvía llamado Deseo a partir de este 8 de octubre.